qué tal mi nombre es pues como lo ven es javier este yo soy nuevo en esto y pues espero que todo me salga bien no tengo buena voz pero y esta canción es de espinoza paz el próximo viernes comenzamos y dice así la canción bueno ya está demorando un poquito pero vamos para ahí vale espero me salga bien no tengo buena voz corazón hola bebé lamento mucho lo sucedido pero te amo mucho te amo bebé no andes con nadie porfa hola bebé cómo has estado tal vez no sepas quién habla o tal vez lo hayas olvidado bebé yo no soy tan malo bebé sabes que te amo salgamos el viernes y hablemos de frente igual y le robo un beso a tu boca igual y dejas de creer que soy poca cosa igual y te explico igual y no entiendes que te necesito igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer y hago desaparecer todita tus dudas igual y he fallado pero dime quién no se ha equivocado igual y de plano ya no quieres verme pero déjame besar de nuevo tu frente igual y te pido igual y te robo y te robo un beso un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa igual y te explico igual y no entiendes que te necesito igual y te abrazo igual y te abrazo con mucha ternura igual y te abrazo con mucha ternura te hago desaparecer te hago desaparecer todita tus dudas igual y he fallado pero dime quién no se ha equivocado igual y de plano ya no quieres verme pero déjame besar de nuevo tu frente igual y te pido volverte a mirar el último viernes espero que les haya gustado chao